Caso Matías Sampragañolo, procesaron a seis menores y ordenaron un embargo sobre ellos por la muerte del joven Matías. El adolescente murió hace un año tras ser agredido por una patota en el barrio porteño de Palermo Chico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.